Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Buenísimo! 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 Atento, atento. Nos colocamos, nos colocamos… No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, ahora me voy a poner por ahí. ¿No se sienta la mano? ¡Aguanta, aguanta, turno! ¡Turno! ¡Aguanta, turno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sal de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abajo, Víctor! ¡Abajo, Víctor! ¡Aquí está, hombre! ¡Aquí está! ¡Aquí está, hombre! 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 ¡Vuelta! 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 Chagro por otro poco en mescapa ya. 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 Chagro por otro poco en mescapa. Chagro por otro poco en mescapa ya. 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Parte! ¡Jefe de Gabal! ¡Argenta! ¡El Checo! ¡El Checo! ¡El Checo! ¡Vamos! ¡Vale! O menos, rechate, va! ¡Va, que va fuera, vamos! ¡¡Vamos, asomaba! ¡Sí, Philipp! ¡Vamos! ¡Vamos, jumpa, y vamos abril! ¡Vale, Vito, rechate! ¡Porreda la República! ¡Vamos! ¡Vamos, Maricá! ¡Vamos, cabrón! ¡Ah, gundéu, pío! ¡Venco 11! ¡Venco 11! ¡Venco 11! ¡Venco 11! ¡No, no! ¡Ah, gundéu! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Venga, abre! ¡Juntos y esos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Solta lento, Bruno! ¡Solta lento, Bruno! ¡Solta lento! ¡Viva la marcha! ¡Viva la marcha! ¡Voteco, ¿o? ¡Voteco, ¿o? ¡Voteco! ¡Viva la marcha! ¡Viva la marcha! ¡Viva la marcha! ¡Quin cojones! ¡Viva la marcha! 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 ¡Viva la marcha ¡No lo trao! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Mira, José! ¡Añad! ¡Vale, espiela, est 컨ci! ¡Muses, pietan! ¡Miren, これ! ¡Mirán! ¡Mirán! ¡Industancia! ¡ coded! ¡Gracias! 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 ¡Nos está bien, nos está bien, nos está bien. ¡Sempa a tener el mejor! ¡No n'ắn! ¡No n'ắn! ¡Vamos! ¡Vamos! José! ¡Vamos! Nos f smokos! companies 1, 2, 1, para que se lo digan. ¡Bruno! ¡Bruno! ¿Cuánto tiempo alarga, línea? ¡Arriba, Bruno! ¡Sí, sí, sí! ... ¡Golos! ¡Bolos! ¡Arriba, Eddy! ¡Arriba, José! ¡Arriba, Jose! ¡Sí, sí! ¡Golos! ¡Golos! ¡Baró! ¡Bolos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga tarjeta en el porter, hombre! ¡Gracias! ¡Tarjeta en el porter! ¡Gracias! ¡A la espalda, la espalda! ¡A la espalda, la espalda! ¡Arbit! ¡A la espalda, la espalda! ¡Los ya he arreglat el partido, árbit! ¡Los ya he arreglat el partido! ¡Los ya he arreglat el partido, árbit! ¡Muy bien, Luis! 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 No me han jugado bien nosotros. Enorme, ¿no?, para que se ha visto... Perdíamos mucho tiempo. El que hacía falta, me lo hacía, me lo hecía, me lo hecía, me lo hecía. ¿Com andamos? ¡Eh, un desastre! ¡Un desastre! ¡Yo estic gravant, batuadena! ¡Un desastre! ¡Yo estic gravant aquí!